Jet Set Voy a sus nubes re privados Y me alquilé de un convertible colorado Con esa gente diferente Yo me jodeo, que tipo inteligente Tengo el bolsillo agujereado Pero al menos tengo un Rolex Lo he logrado Jet Set ¿Por qué no puedo ser el Jet Set? Jet Set Yo solo quiero ser el Jet Set Es el sueño de mi vida Que una mujer me espere en la colina Labios prohibidos, vestidos escotados Yo con mi auto, los vidrios empañados Camar, champán, un solo desastre Es un suave Y esa piel que ni ve Quiero más Me llamo el favor Que había de canal Jet Set Yo solo quiero ser el Jet Set Jet Set Porque no puedo ser un Jet Set El show debe seguir Está todo ok Lo que para arriba es excéntrico Para abajo es ridícula Jet Set 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 ¡Suscríbete al canal!